¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. Vamos a aprender en esta lección el tema de las relaciones uno a uno. Y en este caso, un ejemplo muy común es la manera de relacionar un usuario con un perfil. Si vamos a Sublime, podemos ver que un usuario tiene, por supuesto, su tabla, tiene su entidad, aquí la tenemos, se llama User, y tiene aquí un Factory, por si deseamos utilizar y crear usuarios de prueba. Con todo esto vamos a trabajar. ¿Qué quiero hacer en este caso? Quiero crear la tabla, el Factory y la entidad de un perfil. Vamos al terminal y escribimos phpArtisan, Enter, y fíjate que tenemos aquí la posibilidad de crear un modelo. En este caso sería make dos puntos model. Escribimos make dos puntos model. Y el nombre de la entidad debe tener la primera letra en mayúscula y debe ser en singular. Pudiéramos escribir menos A para que me cree todo. Sin embargo, en este caso no me interesan los controladores. Me interesa la migración y también me interesa el Factory. Así que le vamos a colocar menos MF. Presiono Enter. Y fíjate, se creó el modelo, se creó el Factory y se creó la migración. Nos vamos a Subline y aquí tenemos la nueva tabla. Vamos poco a poco desarrollando lo que necesitamos para este proyecto. Además de la tabla, fíjate que aquí tenemos, por supuesto, la entidad. Aquí podemos hacer la siguiente configuración. O mejor dicho, la siguiente pregunta. Vamos a acceder a un usuario a través de la entidad. O mejor dicho, a través del perfil. Pudiera suceder, pero como no es mi necesidad, no hacemos aquí ninguna configuración. En este caso me interesa que un usuario tenga un perfil. Así que aquí escribimos lo siguiente. Creamos un método llamado Profile. En singular porque solo vamos a tener un perfil. Abrimos llaves y escribo lo siguiente. Sería HasOne que traduce a tiene uno. La configuración podría traducir un usuario tiene un solo perfil. Y esto sería suficiente. Al momento de consultar un usuario, por ejemplo, si yo consulto el usuario número uno, y luego utilizo el método Profile, puedo de inmediato acceder a todas las columnas de la tabla Profile. Vamos entonces a configurar esta tabla. ¿Qué necesito que tenga un Profile? En este caso me interesa de inmediato la relación con la tabla Users. Así que escribo Table, luego un gran entero o un entero grande, y la columna se va a llamar User ID. Que no tenga signos y punto y coma. Quiero que veas lo siguiente. La entidad está en singular. La tabla, como va a tener muchos perfiles, se coloca en plural. Y yo como voy a pertenecer a un único usuario, coloco User en singular, guión bajo ID. Con eso mantenemos el estándar. Muchas personas me comunican que no funciona y es porque cambian el nombre de este campo. Puedes personalizarlo, sí, pero tendrías que hacer cosas adicionales acá, que por el momento no la vamos a tocar para no hacer tan complicado el curso. Si seguimos el estándar, puede quedarse así de esta forma sencilla. Continuamos aquí con el resto de campos. Necesito que este campo permita valores nulos. Y este campo se va a llamar Instagram. Aquí quiero que las personas coloquen su perfil de Instagram. Copio esto dos veces más. Aquí sería Geekho. Y aquí sería Web. Al terminar esto, tenemos que configurar aquí la relación en sí. Configuramos en este método el nombre del campo que se va a relacionar con el ID de la tabla Users. Y vamos a colocar dos métodos más. OnDelete y OnUpdate. ¿Qué sucede? Quiero que si se elimina un usuario, también se elimine su perfil. Esto lo colocamos entre comillas. Copio. Y hacemos lo mismo acá. Si existe alguna actualización, quiero que esa actualización perjudique esta tabla. Al tener esto listo, podemos ir al terminal y ejecutar de nuevo la migración. Presiono Enter. Se ejecuta correctamente. Y fíjate lo que aquí sucede. Actualizamos. Se crea mi nueva tabla. Y si vamos acá a Diseñador, podemos ver la relación. En este caso, un usuario puede tener un perfil. Para que esto suceda, cuando el usuario exista, si estamos hablando del usuario número 1, aquí en el campo User ID debe existir el valor 1. Y para finalizar, quiero repasar lo siguiente. Fíjate. Aquí hicimos la configuración de este método porque me interesa que desde el usuario yo pueda acceder al perfil. Ahora, ¿me interesa hacer lo contrario? En este caso, no. No quiero que desde el perfil tengamos el usuario. Si quisiera, tendría que hacer esta configuración. Es decir, crear aquí el método y decir que un perfil pertenece a un usuario. Pero únicamente es útil cuando a través del perfil vamos a obtener los datos del usuario. ¿Nos interesa en este proyecto? En este caso, no. Otra cosa que me gustaría aclarar. Esto, por supuesto, puede llamarse perfil. Pero a mí me gusta mantener los nombres de las entidades para que exista la menor complejidad posible. O dicho con otras palabras, para que sea aún más fácil de entender. Este método hace referencia a esta entidad. Con esto finalizamos. Recuerda como siempre darle me gusta y suscribirte a este canal. Que sigas estando bien. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!